¿Eres de piel morena y tienes el cabello castaño? Te encanta el color natural de tu cabello, pero tienes ganas de un look que te dé brillo, que te dé suavidad en tu rostro, pero sin perder la profundidad de tu tono castaño. En este video te muestro varias opciones en tonos castaños combinados para que tú selecciones el correcto según tu personalidad. Así que si tú tienes tu piel morena y estás buscando un cambio de look, tiña tu cabello en tono brunet. Este es un castaño que está causando mucha sensación en este momento. Si es tu caso y quieres saber de cuál se trata, quédate en este video y te contaré todos los detalles. Si no lo sabías, este castaño es una combinación de tonos claros, pero predomina más el tono castaño. Y es ideal para pieles morenas. Aunque también pueden llevarlo las chicas de piel blanca. Por lo cual también pueden usarlo chicas con melenas rubias o cobrisas. Es un color que se adapta muy bien a casi todas las mujeres. Este color brunet consiste en llevar tu cabello en su tono natural, pero dándole un toque de color pueden ser baby light, entre otros efectos. Buscando dar equilibrio entre las zonas oscuras y claras de tu melena. Por lo que se verá en algunas partes con diferentes tonalidades de café, con un acabado muy pero muy natural. Además resulta ser un tono que le brinda al cabello castaño o moreno un aspecto sedoso y brillante. Haciendo que se vea bien hidratado y saludable al mismo tiempo. Sin embargo, esta no es la única ventaja de esta tonalidad. Pues no es necesario realizar una decoloración en el cabello previo al aplicarlo. Lo más recomendable de esta tendencia es que debes de acudir con un colorista experto para que te la realice. Pues este no es un color que se recomiende aplicar de forma casera, sino de la mano de un profesional para obtener el mejor resultado. También para lucir este castaño es necesario aplicar un buen tratamiento de vez en cuando. Así como realizarte un corte de cabello que saque a relucir al máximo tu look. Como puede ser un leve despunte o un corte en capas. ¿Qué les parece este castaño brunette? La verdad que es la sensación en este momento. Es un tono que lo pueden llevar tanto mujeres de piel blanca, de piel morena o mujeres de piel muy oscura. Se adapta a todos los colores de piel. Así que no dudes en aplicártelo si alguno de estos tonos que te mostré te encantaron. Seguramente se te va a ver hermoso en tu tono de piel. Gracias familia por acompañarme en este video. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.